¡Tengo que saltarlo! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ahora cógeme la mano! ¡Te tengo! ¡Mierda, Lara! ¡Vas a hacer que me dé un infarto! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! Parece que tendremos que atravesarlo. ¡No está mal! Si el tiempo empeora, podemos refugiarnos en esta cueva. ¿De verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es una posibilidad remota, pero ese viejo rastreador dijo que había visto ruinas en lo alto de estas montañas. ¡La tormenta se acerca! ¡Tenemos un par de horas como mucho! ¡Debería ser suficiente! ¡Casi hemos llegado a la cima! ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Yona. Puedo sentirlo. Solo un tramo para llegar a la cima. De acuerdo. A ver qué hay arriba. Esto parece estable, pero mantente cerca de la pared. Vale. Parece que tenemos que subir desde aquí. Estate atenta por si cae algún trozo de hielo. Bien. ¿Estás listo? ¡Manos a la obra! ¡Vayamos un par de hielo suelto aquí arriba! Podemos hacerlo, Yona. Tú no te alejes. ¡Vamos! ¡Joder! ¡No he estado cerca! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Yona! ¡Aguanta! ¡Mierda! Voy a sujetarme bien. ¿Vas a poder cruzar? ¡Puedo hacerlo! ¡Hostia! Creo que yo no podría hacer ese salto. ¡Quédate ahí! ¡Ataré una cuerda para que subas! ¡De acuerdo! Voy a soltar algo de cuerda. ¡Hasta poco, Lara! ¡Ya lo tienes! ¡Suscríbete! ¡Jona! ¡Lo logramos! ¡Veo las ruinas! ¡Oh, Dios! ¡Jona! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Lara! ¿Puedes oírme? ¡Sí! ¡Tiraré para subirte! ¡Oh, mierda! ¡Mira! ¡Por allí! ¡Rápido! ¡Haz que me balancee hacia el otro lado! ¡Vale! ¡Allá vamos! ¡Vamos, Lara! ¡Vamos, Lara! ¡Lora! ¡No puedo contigo! ¡Recuerdas a Lara! ¡Vamos! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Maldita sea! ¡Corre! ¡Vuelve, Jonas! ¡Ponte a cubierto! ¡Vuelve, Jonas! ¡Ponte a cubierto! ¡Vamos! ¡Vamos!